Y yo, la flor y la fábula, tú Y yo, el nido de un árbol, tú Y yo, una simple formula Y yo, el nido de un árbol, tú 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 Solamente nabuelo, tú Y yo, el nido de un árbol Y yo, el nido de un árbol, tú No solamente el amor, no solo tú